Y en ese trayecto he pensado de hacer tres cosas y al final, cuando ya he pensado la última, lo tenía encima. Y he intentado tocarlo un palito, pero me ha sacado una manita muy buena y la verdad que el portero está acertado ahí. Una pena, ¿no? Porque después de la segunda parte, lo hemos dejado todo en el campo, no había más. Yo he acabado con los gemelos levantados, el otro igual. Ya no había más. Es mala suerte que tenemos y hay que quitar esa mala suerte aquí en casa, ¿no? Porque en casa hay que ser fuerte. La verdad que sí, que es lo que estamos hablando, es que no se puede echar a nadie, no se puede echar a nadie en cara. Es mala suerte y lo que tenemos es mala suerte, no hay otra. No hay otra, no se le puede echar a nadie en nada. Todo el mundo se deja el pellejo en el campo y no creo que se le pueda decir nada a nadie. Por lo menos el equipo no pierde, ¿no? No, mira, por lo menos vamos puntuando, ¿no? En casa hay que ser bueno el empate de afuera, pero nada. Esta semana aquí a Yamonte intentaba traerse los tres puntos y hacer empate este vuelo, ¿no? En la general, ¿escolarías siempre? No, la verdad que era buen equipo, ¿no? Que yo no he visto un equipo mal en ningún momento. Un equipo que apretaba muy bien, que jugaba muy bien al fútbol y ha hecho su fútbol y la verdad que ha estado muy bien también. Si, 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 si